Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a la reseña completa del UMI-Digi Bison Pro. Un equipo que está diseñado para un mercado bastante específico y creo que puede valer la pena. Así que, si te interesa este tipo de dispositivos, quédate en este video y comenzamos. Así es, como ya lo dije, la tercera es la vencida. Esa es la tercera vez que trato de grabar este video. La primera vez se me olvidó presionar el botón de grabar. La segunda vez se me olvidó, no, se descargó el micrófono. Así que, esa es la tercera. Estoy grabando, tengo audio, todo bien. Así que, vámonos de lleno con este dispositivo. Y quiero empezar, bueno, para empezar esta reseña va a ser un poco distinta por unas cuantas razones que les comentaré en un momento. Pero empecemos por, ¿para quién no es este teléfono? ¿Para quién no le interesaría comprarse uno de estos? Y es muy, muy sencillo. Si eres una persona que busca un teléfono con buena pantalla, con buena cámara, con buena batería, todo en un empaque rudo y que pueda aguantar, pues, una ligera golpiza, este no es el teléfono para ti. Y desafortunadamente, UMIDIGI no se desempeña increíblemente en el departamento de multimedia. Tenemos 48 megapíxeles en las cámaras. Tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas, Full HD+, en la parte frontal, con un notch en gota, donde tenemos nuestra cámara selfie. Pero no es el teléfono que esperas. La pantalla es buena si estás en interiores, pero nada más sales al sol y créeme que la calidad baja. A pesar de ser Full HD+, y de tener un tamaño comedido, las matemáticas dirían que será un buen panel, con buena densidad de pixeles. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es el brillo. El panel no es tan brillante, así que ni en interiores ni en exteriores tendrás una gran experiencia multimedia por este apartado. El audio es bastante potente, eso debo decirlo. Distorsiona muy ligeramente a volumen máximo, lo cual también es digno de reconocerse, pero la falla está en que el altavoz está en la parte trasera. Posiblemente sea fácil que cubras el altavoz o si lo pones en una superficie, como una cama, un escritorio, pues también el audio se verá ligeramente embuteado. No tanto, pero ligeramente. ¿Por qué digo que no tanto? En la parte del diseño, en la parte trasera tenemos esta construcción como en un plástico rugoso que puede aguantar una buena caída. En la parte inferior, de la parte trasera, tenemos este pequeño realce que sirve para que tú puedas poner tu propia correa, ya sea para el cuello, para la mano, etcétera, y eso permite que el dispositivo quede un poco alzado de la superficie, así que tendrás un buen eco para ese altavoz. Regresando al diseño, tenemos en las esquinas unos bultos de plástico que nos permiten tener una resistencia un poquito mejor a un teléfono común para esas caídas ligeras. Ojo, caídas ligeras. Y aquí viene el por qué esta reseña va a ser diferente. No vamos a tener test de audio, no vamos a tener fotografías tomadas con las cámaras, porque en la realización de este video, yo tratando de ejemplificar para ustedes casos un tanto extremos de caídas del mismo teléfono, logré, pues, destruirlo. Al menos en la pantalla se destruyó completamente el panel. Aquí lo pueden estar viendo, está totalmente trozado el panel. Hay pedazos que están perdidos y, pues, ya no volvió a responder. Así que no pude, pues, sacar la información antes de tiempo. La verdad es que fue una estupidez mía. Pero bueno, el daño está hecho y, pues, solamente te puedo hablar de mi experiencia que tuve con el dispositivo cuando estaba funcionando. Dos, tres. Sí se quedó. Vamos a hablar de los internos para que me entiendas más o menos a dónde voy. Tenemos una batería de 5000 mAh, tenemos un procesador de Mediatek, el Helio G80 a 2.0 GHz. Mi unidad viene con 4 de RAM y 128 de memoria interna expandible con microSD. Es doble nano SIM y viene con Android 11. Así que por esa experiencia, por esa parte, estamos bien. Tenemos la versión de Android más reciente. Pero el procesador y la RAM no son guau para estándares de 2021. Y el precio ronda entre los 4,300 y los 3,700 pesos mexicanos. Así que cualquier cosa te dejo los links aquí abajo en la descripción para que lo cumples en un lugar seguro. Y directamente de Umidigi para que no te lleves sorpresas. Así que links aquí abajo, el mejor precio y, pues, una compra segura. Ok, ahora sí, volviendo a lo que les decía. Si quieres una experiencia para tal vez un adulto mayor que quiera un teléfono que si se le cae, que si se le moja, que pueda aguantar este tipo de maltrato, está muy bien. Es un teléfono que va a durar, le va a responder. Pero tampoco esperes utilizar este dispositivo si eres un trabajador que anda en obras, que anda en construcciones, porque el piso es el peor enemigo de este dispositivo. Cuando hay piedras sueltas, hay arena, hay piso como con grava, etc. Puede que a tu dispositivo le pase lo mismo que al mío. El problema está en que la pantalla no está tan protegida. Realmente no tenemos un bisel que sobresalga para que pueda ser esta pantalla un poquito más resistente al contacto directo con el piso. Cosas que me gustaron del diseño. Como dije, en los costados, tanto derecho como izquierdo, tenemos rieles de aluminio con botones también en aluminio que nos permiten tener una experiencia mucho más fluida. Aunque tenemos cosas interesantes en este aspecto. Este es un teléfono perfecto para zurdos. Yo soy zurdo, sin embargo, tuve una pequeña curva de aprendizaje ya que... Del lado derecho tenemos botón de encendido, apago y bloqueo, subir y bajar volumen, así como una tecla personalizable para accesos directos. En específico, tres accesos directos. Puedes tener un solo toque, dos toques y un toque largo para abrir lo que tú quieras. Aplicaciones, accesos directos, llamadas, etc. Del lado izquierdo tenemos nuestra bandeja para nano SIM y micro SD que se puede sacar con la uña. No tendrás ningún problema, no requieres una herramienta para sacarla. Con tu misma uña la puedes sacar. Tenemos el lector de huellas dactilares. Así es, aquí en este caso el botón de encendido, apago y bloqueo no es el lector de huellas. Así que tampoco está en la pantalla, ni siquiera está en la parte trasera. Está en la parte izquierda del teléfono, así que ahí está la primera curva de aprendizaje que tuve. Ya que pues es raro tener separado el lector de huellas. Y también en este costado tenemos otra tecla personalizable. Así que en total puedes tener hasta seis atajos directos para lo que tú quieras. Para Netflix, para Instagram, para Call of Duty, para cámara, para llamar a un número de emergencia, para llamar a un familiar, para abrir el termómetro. Porque sí, Humidi ya saben que tiene esta fama de meter termómetros en sus dispositivos. Y en el panel de la cámara trasera tenemos nuestra cámara principal, nuestra cámara ultra gran angular y nuestro sensor de profundidad. Así como un flash doble, flash LED. Y también tenemos nuestro sensor para termómetro. En la parte inferior contamos con cargador USB tipo C. Y en la parte superior tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros. Así que yo creo que por estética, por funcionalidad del dispositivo, estamos muy bien cubiertos. Más que nada por las teclas personalizables es un gran gane. Y creo que a muchas personas les va a servir esto. El termómetro es un 50-50, pero el resto funciona súper bien. Así que dejando todo esto de lado, ahora sí te puedo decir, las cámaras no son lo mejor que puedo esperar. Y no vas a poder ver fotografías. Entonces, desafortunadamente te pido una súper disculpa. Pero bueno, gajes del oficio. Ya me quedó la experiencia. No lo voy a volver a hacer. Pero bueno, como te decía, las cámaras. La cámara principal hace un muy buen trabajo. No esperes el mejor HDR. No esperes unas fotos de un gama media alta. No, no, porque no es así. Pero tomando en cuenta el precio y tomando en cuenta la gama del dispositivo y la marca, creo que van mejorando. Van a hacer un trabajo mejor en su fotografía. Aunque también el eslabón más débil es el ultra gran angular. Sigue siendo un sensor muy mediocre. Y que se queda pues a medias. Así que si me lo preguntas a mí, yo te diría, quédate con la cámara principal y que esa sea tu única cámara para video y para foto. Así que vamos a concluir este video respondiendo a la pregunta. Entonces, si ya sé para quién no es este dispositivo, ¿para quién sí es este dispositivo? Si eres una persona que quiere un teléfono que le dure bastante tiempo con maltrato ligero y no quieres tener un teléfono súper caro, es un muy buen dispositivo a considerar. Si tienes una persona mayor, papá, mamá, abuelo, abuela, que requiere un teléfono que le vaya a aguantar el abuso o la falta de cuidado, también ese es un muy buen teléfono a considerar. O si eres una persona que eres muy descuidada con tus teléfonos, que se te vayan a caer, que no seas tan metido en el aspecto multimedia, que solamente lo quieras para productividad, para el trabajo, para una foto casual, un video casual, llamadas, mails, correos, todo eso, ese también es un muy buen dispositivo que te va a solucionar muchos problemas. Así que bueno, esta fue mi reseña del UMIDIGI Bison Pro, un dispositivo que lo pude probar bastante bien, sin embargo, por la grabación de este video y algunas tomas, pues salió perdiendo. Sin embargo, pues te puedo decir que es un teléfono que puedes considerar por el precio, menos de $5,000 pesos, vale totalmente la pena. Así que bueno, eso es todo por este video, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Chao. 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 Chao.